Seguro que hay gente que conoce esta marca y sus productos, pero... No de una forma positiva por esto Sí, en el día de hoy hablaremos sobre Lionel, una marca que se dedica a sacar productos de la saga de Thomas Y por eso en el día de hoy hablaré un poco de su historia y por qué personalmente siento que no mereces ser tan odiado Pero antes de nada, ve el video completo y podrás sacar tus propias conclusiones Y otra cosa, si te gustan mis videos, no dudes en suscribirte y darle un me gusta al video Y comentar, y tal vez compartirlo con alguno de tus amigos De hecho esto, ya podemos comenzar Lionel, una marca que dio sus inicios en 1995 creando trenes que consideran que tienen calidad Pero en el año 2001, Lionel tuvo los derechos de Thomas para sacar los primeros productos de esa saga Y se nota mucho que esta marca no sabía hacer caras porque los demostraron con sus primeros productos de Thomas Que... No se los voy a negar, parece que Thomas cayó en las drogas Pero dejando todo lo malo de este producto, vamos a hablar de lo que mucha gente no habla Estos trenes funcionan a control remoto Y una de sus características que los considero increíbles Es que puedes cambiar de la cara Estos trenes son los únicos que conozco que puedas cambiar de la cara Hasta ahora porque en mayo se viene la línea de juguetes de Coolprop Que viene con estas características Pero hasta ahora, los trenes de Lionel son los únicos que pueden hacer esto Esto les da un punto muy grande a favor Después de que saliera esta vibración, Lionel mejoró sus productos y fueron mucho más decentes Poco a poco se descontinuaron muchos de ellos Pero a día de hoy no es difícil conseguir estos productos Los puedes encontrar en Amazon, eBay o en Mercado Libre Aunque los únicos trenes que puedes encontrar son Thomas, Diesel, James y Percy También hay pocos porque esta marca solo sacó muy pocos modelos de Thomas Ya que solo salió los que había mencionado antes Thomas, Percy, Diesel, James y Arribert Que Arribert no se podía encontrar Es difícil encontrarlos en Mercado Libre, Amazon o eBay Ya que ni siquiera los encontré Y creo que son imposibles de encontrarlos Hasta el día de hoy creo que se sigue sacando productos de Thomas de Lionel Aunque no haya muchos sets y nuevos trenes Y los primeros diseños hayan sido horribles Esta marca no merecía ser odiada Ya que la marca se veía como mejoraba sus productos Pero bueno gente, hasta acá dejo el video ¿Qué piensas sobre esta marca? Pues déjamelo en los comentarios Bueno gente, no tengo nada más que decir Así que adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!